Que lamentable mi gente esta noticia que me acaba de llegar a donde se confirma el fallecimiento del viejo Leopo mi gente Si tu eres nuevo en este canal suscríbete para que te he enterado de todo lo que pasa hoy en día Y dale un me gusta a este video y comenta que tu opinas La hermana del viejo Leopo ha confirmado el fallecimiento de este gran personaje Porque habían unos rumores falsos diciendo que el viejo Leopo se viera muerto Pero ahora si es verdad se acaba de confirmar que el viejo Leopo partió de esta tierra Una persona ha llamado a la hermana del viejo Leopo para así confirmar si fue verdad que este falleció Le voy a poner el video a donde se confirma el fallecimiento del viejo Leopo Pero antes de eso suscríbete y dale un me gusta a este video Saludo como esta? Bien como esta usted? Bien gracias a Dios le habla Chilote Torres Informa de Nagua Le hablan? Chilote Torres Informa de Nagua soy comunicador Ok Usted quien? Usted es familia de Leopo? Si yo soy su hermana mi amor Es verdad que falleció? Si falleció Porque yo vi a Jumpy que tiró un video diciendo que no, que era mentira Claro, como va a decir que es mentira si no soy papá de nada Entonces Jumpy y él no tienen ninguna cercanía allá No, pero no Bueno lamentamos entonces, como es su nombre? Alta gracias, muchas gracias mi amor, muchas gracias Nos unimos al dolor porque fue una persona que nosotros seguíamos mucho Si mi amor Chilote Torres Informa desde Nagua le hablo Ok, gracias mi corazón Ok Como ustedes acaban de escuchar mi gente Fue verdad el fallecimiento del viejo Leopo Esa persona es un comunicador Que agarró y llamó a la hermana de Leopo Para así informarse bien Si el viejo Leopo hubiera fallecido Y la hermana del viejo Leopo Ha confirmado Que sí, que este falleció No te olvides de suscribirte a este canal Para que te haya informado de todo Y dale un me gusta a este video y comenta No te olvides de suscribirte a este canal